La ciudad de Santiago actualmente está siendo bendecida con la construcción de su primer sistema de transporte urbano masivo. El monorreal de Santiago, en su primera línea, ha sido previsto para cubrir un primer tramo de 8.7 kilómetros, de un plan original de 15 kilómetros, que iniciaría en Cienfuegos y finalizaría en el barrio Pekín, cruzando a toda la ciudad de Santiago en un trayecto noroeste-sureste. En esta ocasión, a diferencia del tren pesado urbano de Santo Domingo, se ha elegido un sistema de monorreal elevado, que tendrá 9 paradas en su primera etapa de 15 paradas totales planificadas hasta ahora. Según se ha anunciado, la obra tendrá un costo de 33 mil millones de pesos, donde 25 mil millones se irían en la construcción de la estructura física de la obra, y unos 8 mil millones en la construcción de los monorrieles y toda la parte técnica del proyecto. El kilómetro de construcción costará unos 2.200 millones de pesos, así que los primeros 8.7 kilómetros de la obra deberían de llevar un costo final próximo a los 20 mil millones de pesos. El 9 de diciembre del año 2021, el gobierno dominicano firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno de Francia para la asesoría y asistencia técnica necesaria para lograr este proyecto, y la ampliación de la línea 2 de Santo Domingo. Hasta ahora se habla de un sistema de monoriel donde se adquirirán 18 unidades con una capacidad máxima de 4 vagones cada uno. Cada vagón tendrá una capacidad máxima de 145 pasajeros, así que los monorieles de 4 vagones tendrán una capacidad para 570 pasajeros. Se ha previsto una frecuencia de cada minuto y medio por monoriel, lo que daría 40 pasadas por hora por sentido. Esto quiere decir que el sistema tiene una capacidad máxima de casi 23 mil pasajeros por hora por sentido, con medio millón de pasajeros atendidos por día en su capacidad máxima. Los monorieles tendrían una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y podrían cruzar los 15 kilómetros y las 15 paradas en unos 25 minutos, así que podría reducir a menos de la mitad el tiempo actual para poder recorrer esta distancia en transporte público. Se prevé que en el inicio de operación del monoriel, los mismos sólo operen con dos vagones para unos 290 pasajeros, y conforme la demanda de pasajeros vaya en aumento, se le irán agregando vagones y frecuencias, hasta que con los años se logre la capacidad máxima de diseño. El ticket de abordaje del monoriel será compatible con el sistema teleférico y las futuras rutas alimentadoras de autobuses urbanos que se instalarán en Santiago. El 21 de diciembre del año 2021, el gobierno dominicano abrió una licitación pública para la construcción de esta obra. A principio de este año se anunció que el consorcio liderado por el Grupo Estrella había ganado la licitación, ya que había presentado el presupuesto más bajo. El día 30 de marzo del año 2022, nuestro presidente Luis Abinader anunció los inicios de la construcción de esta obra. Originalmente se había planteado una ruta lógica y con pocos cambios de sentido a través de la avenida Estrella Sadalá, que iba a impactar en un aspecto amplio socioeconómico de la población de Santiago. Además, iba a favorecer el centro financiero y económico de la ciudad de Santiago. Sin embargo, según parece, se ha querido priorizar el monoriel para que al mismo tenga acceso la mayor cantidad de personas de los sectores menos pudientes del lado oeste de Santiago, dejándose el centro histórico y el centro económico de Santiago en un segundo plano. Como el proyecto era muy grande para ejecutarse en solo dos años y medio, fue dividido en dos etapas para intentar que la primera mitad quede casi completamente concluida para finales del año 2024. La primera etapa del monoriel de Santiago inicia prácticamente los límites urbanos de la ciudad hacia el oeste. La primera estación estará justo en el cruce del recién construido tramo de la avenida Circunvalación Norte con el río Jacagua, en la parte externa de Cienfuegos. Es la primera vez que el gobierno dominicano decide llevar un sistema de transporte masivo prácticamente a un área rural. Pero, evidentemente, con la instalación de esta estación, es cuestión de pocos años para que miles de personas decidan vivir en sus alrededores. A partir de este punto, el monoriel avanzará casi siempre en sentido oeste. A un kilómetro y medio de distancia, en pleno corazón del barrio Cienfuegos, surgirá la segunda estación, que por ahora llevará el nombre de la estación San Lorenzo. Esta quedará justo al cruzar el canal del Reguillo. El monoriel continuará por la avenida Circunvalación Norte, donde hará un giro brusco hacia el sur, donde bordeará la zona industrial de Santiago. A kilómetro y medio surgirá la tercera estación, nombrada como en Sánchez Payat. El monoriel continuará bordeando la parte oeste del parque industrial Víctor Espaillat Mera, hasta llegar a la avenida longitudinal y retornar la ruta hacia el este de Santiago. Justo en la entrada de la zona franca, surgirá la cuarta estación, que llevará el nombre de La Plazona, a unos 1.300 metros de la estación anterior. Entre la avenida Circunvalación Mirador del Yaque y la avenida Inver, se está construyendo la quinta estación, llamada como Circunvalación, a un kilómetro de la estación anterior. Esta estación quedará cerca de Altos de Villella y de Hoyo de Lima Industrial. Aquí de nuevo el monoriel hará su segundo giro brusco hacia la avenida Inver, para avanzar a la estación de Cuesta Colorado, muy próximo a Colinas Mall. El monoriel doblará en la avenida 27 de febrero, avanzando hacia el sureste, con destino al Palacio de Justicia de Santiago. Esta será la estación Águilas Ibaeñas, ya que quedará próximo al Estadio Cibao y a la Gran Arena del Cibao. Esta estación quedará a un kilómetro de la estación anterior y será la séptima estación del sistema. La octava estación se llamará Pueblo Nuevo y quedará a no más de medio kilómetro de la estación del Palacio de Justicia. La novena estación será la estación central, que estará a unos 800 metros y será la última de esta primera etapa del sistema. Esta quedará justo al lado de la Junta Central Electoral de Santiago, en un importante nudo vial donde confluyen las avenidas 27 de febrero, Hermanas Mirabal, Inver y el final de la Avenida de las Carreras. Esta estación se va a construir con sentido comercial, ya que albergará las oficinas de Corazán, Edenorte, la DGII, la renovación de la licencia de conducir y los servicios del ayuntamiento. Tendrá adicional 5.000 metros cuadrados en 33 locales comerciales para la renta. Además, desde aquí saldrá la primera estación del Teleférico de Santiago, que marchará hacia el sur en dirección al puente Hermanos Patiño, que cruza el río Yaque y al sector de Bellavista. De esta obra pudimos identificar la segunda estación, justo al lado del inicio del puente con la avenida Circunvalación, y pocos avances adicionales al cruzar el mismo. Este teleférico será clónico del que funciona en Sabana Perdida y el que se construye en los Alcarrizos, en Santo Domingo, y se promete para mediados del año que viene. Así que, como hemos visto, esta primera etapa tendrá cinco grandes destinos. Movilizará desde los barrios del oeste y del centro de la ciudad población hasta la zona industrial, el área deportiva de Santiago, el Palacio de Justicia, el inicio del centro histórico de la ciudad y la plaza comercial Colinas Mall, aunque la estación de la misma no se haya previsto precisamente cerca de ella. Aunque, con los frecuentes cambios que ha tenido el sistema, quizás esto se pueda resolver. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué construir un monoriel en Santiago y no un tren pesado tradicional como el que se construye para el metro de Santo Domingo? Según parece, han surgido diferentes factores que favorecen el sistema elegido. Primero, el tipo de terreno de Santiago. La ciudad corazón tiene un terreno arcilloso con una gran actitud para la siembra, pero con un nivel freático muy cercano a la superficie. Intentar construir un sistema subterráneo en estas condiciones podría costar hasta 10 veces más que lo que cuesta construirlo en roca. Así que, esta es la principal razón para construirlo como elevado. Segundo, la densidad poblacional de Santiago. Aunque la ciudad de Santiago coquetea con tener un millón de habitantes en unos 70 kilómetros cuadrados de mancha urbana, su densidad poblacional es baja con relación a Santo Domingo. El sistema de tren urbano pesado habría sido un 30% más costoso y más grande, y se ha tenido el temor de que sería un sistema sobredimensionado para Santiago, prefiriéndose una solución más acorde al potencial de volumen de pasajeros de la ciudad. Tercero, los giros cerrados del sistema. El sistema del metro pesado de Santo Domingo conlleva radio de giros muy amplios, que no permitirían los cambios de sentidos previstos en la ruta que se va a construir en Santiago, como la línea que bordeará a la zona industrial de Santiago y el giro brusco que tomará en la avenida Inver. Aunque estos giros no habrían sido necesarios si se hubiera tomado la ruta original propuesta por la avenida Estrella Sadalá. Cuarto, el tamaño de las columnas. La ciudad de Santiago, al ser más pequeña, también tiene avenidas, isletas y espacios más pequeños en sus avenidas. El sistema monoriel tendría columnas de un 30% más pequeña, ayudando a que la construcción del sistema no fuera tan invasivo para las áreas comunes de la ciudad. Quinto, sería el primer sistema de monoriel para Centroamérica y las Antillas. Si se logra inaugurar primero que el monoriel que se construye en Panamá, Santiago tendría el primer sistema de este tipo en la región. Ya sabemos lo orgullosos que son los santiagueros, que no quieren tener lo mismo que Santo Domingo, sino que sus obras sean especiales y distintivas. Y, además, tengo que admitir que por la superficie un monoriel tiene un aspecto más bonito y moderno que el metro pesado de Santo Domingo. Sexto, son más silenciosos que el metro y tienen un nivel de seguridad en sus operaciones casi perfecto, registrándose muy pocos accidentes en este tipo de sistema alrededor de todo el mundo. La única desventaja que vemos de construir un monoriel con respecto a un tren pesado es que este sistema no es tan usado y extendido. Pueden haber razones técnicas profundas para que la mayoría de las ciudades prefieran la instalación de un metro tradicional o un tranvía por encima de un monoriel. Además, se sabe que si un monoriel presenta una avería, prácticamente podría paralizar todo el sistema de transporte, ya que en este sistema no es tan fácil crear un carril de escapatoria. Por ende, las reparaciones de los monorieles suelen ser más complejas que los trenes de un sistema de metro convencional. Aunque el proyecto ha recibido múltiples cambios, hasta ahora se anuncia que la segunda etapa del mismo conllevaría un circuito redondo, que surgiría desde la estación 9 central. La ruta cruzaría todo lo largo de la avenida Las Carreras hacia el este, teniendo su estación pertinente en este tramo. Luego llegaría al monumento y a la estación 11. La estación 12 quedaría en la entrada de la Universidad Madre y Maestra de Santiago, luego continuaría hacia el sur por la avenida Estrella Sadalá, hasta llegar a la Villa Olímpica de los Juegos Centroamericanos Santiago 86. Su punto más al sur lo lograría en el sector de Pekín y de la Universidad Utesa, y luego retornaría hacia el monumento de la restauración por la avenida Circunvalación, parando en el sector de Nibaje y doblando en la avenida Francia. Esta segunda parte del circuito tendría un poco más de 6 kilómetros y podría estar operando cómodamente para el año 2028. Actualmente lo más que se visualiza en la construcción del monoriel es la colocación del acero principal de refuerzo dentro de los cepos de las columnas, preparándose para el vaciado de las mismas en la mayoría de sus estaciones. Hay pocas columnas en construcción de las que conformarán el trayecto del monoriel, viéndose las primeras en las inmediaciones de la zona industrial de Santiago. Cuando se complete esta primera línea, el monoriel de Santiago estaría influenciando a medio millón de personas y podría sacar hasta el 30% del transporte público. Al igual que las ampliaciones actuales del sistema del metro de Santo Domingo, este sistema de transporte de Santiago ha sido concebido para priorizar llegar a los menos pudientes y llegar a zonas altamente congestionadas y mal planificadas urbanísticamente. Además, la solución del transporte masivo ha llegado a una etapa más temprana para Santiago, con respecto a Santo Domingo. El estado no ha esperado que la ciudad corazón colapse de manera penosa como ha pasado con la capital, para accionar y modernizar de manera digna su transporte. Gracias por vernos nuevamente. ¡Gracias!